Llevando al Estadio Bellavista, el verdadero nombre es Estadio Universidad de Indioamérica de Ambato Miren la multitud, la gente de Barcelona como siempre, siéndose presente Los ambateños apoyando a técnicos universitarios Mientras nosotros estamos buscando una entrada Que nos falta Bueno, vemos aquí está el bello de Bellavista de Ambato Primera vez a estrenarlo, este estadio histórico Señores, el bello de Bellavista es reventar la hinchada de Barcelona El hinchado técnico universitario, mis amigos de Esmeraldas Aquí estoy yo tras de ellos, acá está Manchito Hernández Y nosotros, y me necesitan a Navarra de Barcelona Digo, apoyando a técnicos, ya no importa Allá está Barcelona, ha salido a la cancha Peleado, pero lo vemos Está Julián Bato, todavía es de 10, vamos a ir Mirar a la cordillera de Locandes Por acá, cómo se han armado una tribuna En toda la terraza de la casa La gente ve gratis Qué envidia Ahí está Barcelona Ahí está el equipo torero No sé qué va a pasar hoy día Tiene buena racha Ahora lo aman a gusto Acá está el poderoso El gran técnico universitario También aparece en la cancha Y va a salir Rodondo Déjalo, déjalo Señores Patos de fiesta Arriba, déjalo Arriba, déjalo Déjalo, déjalo Para ver el sentido Porque hoy es un problema En la barra de Marcos Aunque no pasa nada en esta barra Porque Comprada que está Para esta localidad Occidental Ustedes están y voy a vista Por ahí está la barra de César Universitario Ahí están los equipos Cansan a la casa ¡Ale, ale, 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 ale Desde acá de la grada No se pudo apreciar Pero el árbitro ha ido a revisar el bar La situación parece que Resultó de acá De un tiro de esquina Posiblemente mano Leo la vio Yo no Vamos a ver qué pasa Entonces posibilidad Esa es penal Para el técnico universitario Yo lo veo como que no Lo veo como que no ¡Penal, penal! La gente llega hasta la explota La barra del rodillo ¡Ay, penal señores! Por el técnico universitario Mira ahí viene el árbitro Penal te ha dicho Una jugada que pasó por desapercibido El VAR lo da como penal Y va a llegar la primera opción Se puede adelantar aquí El técnico universitario Mira la sorpresa de la gente por acá A pesar de ello todavía siguen gritando Los hinchas de Barcelona Por allá hay fiesta en el otro lado Vamos Vamos Rodillo Matan para acá si lo digo duro Señores Se va a venir el cobre del tiro penal Más de cerca Aquí está Se va a cobrar el penal Señores Vamos a ver que viene Gol de técnico universitario Explota la barra de técnico universitario Acá están enojados Los hinchas Del Barcelona Sorprendido con esta decisión Acaba de notar técnico universitario Pero el primer gol se pone Uno por cero ¿De dónde está el marcador electrónico? Que no lo veo Lo único que nos señala Es la lunita que está allá arriba Señores Gol de técnico universitario Uno técnico Cero Barcelona Estoy en el lugar donde nadie celebra Allá es todo La fiesta es allá Junto ¿Qué pasó? ¡Bolazo! ¡Vuelve Barcelona! ¡No, no! ¡Qué pasó! ¡No, no, no! ¡Qué pasó! ¡Oh! ¡Etrabera un golazo! ¡No, no! ¡Bolazo! ¡No, no! ¡Bolazo! 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 ¡Aquí están los muchachos, festejando! 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 ¡Aquí están los muchachos! ¡Aquí están los muchachos, festejando! ¡Aquí están los muchachos, festejando! ¡Aquí están los muchachos, festejando!